30 curiosidades de álvaro bryan antes de comenzar quisiera invitarles a que puedan seguir nuestro canal de ocio y diversión puedes darte una vuelta que aquí en los comentarios te dejaré el link del canal y sin más comencemos número 1 su nombre completo es álvaro portugal rojas número 2 nació el 12 de febrero en chukisaca bolivia número 3 es de nacionalidad boliviana número 4 su carrera comenzó a temprana edad en el año 2014 donde comenzó concursando en cantos bailes y al pasar el tiempo empezó a crear sus propios guiones para realizar humor callejero y a la vez canto número 5 en el 2016 fueron sus primeros pasos en la música donde participó en colegios y demás organizaciones pequeñas cantando por algunas monedas número 6 en 2017 grabó su primera canción es sentido amor con el apoyo de elías ayabiri quien no dudó en apoyarle y así grabó todo el año creando sus propias canciones hasta el 2018 y por motivos personales y familiares se alejó de la música número 7 en 2019 grabó canciones cristianas a pesar que estaba muy alejado de la música en este tiempo lanzó canciones como renueva me que feliz estoy y entre otros número 8 en 2021 sorprendió con su retorno a la música grabando con el productor seik quien le apoyó y también le dio consejos para seguir su carrera musical lanzó la canción gracias padre el cual le dedicó a su padre que está en el cielo luego grabó la canción tus recuerdos y este fue muy bien aceptado por todo el público el cual llegó a más de 150 mil reproducciones en youtube y varias plataformas número 9 actualmente sigue trabajando con sage y este 2022 vienen grandes sorpresas para todos sus seguidores número 10 se unió a la plataforma de youtube el 1 de octubre del 2017 número 11 su primera canción en youtube titula pienso en ti junto a louis b que fue lanzada a un día de haber creado su canal número 12 su canción más más vista titula tus recuerdos una versión en rap romántico de la canción de los hermanos curry que actualmente cuenta con más de 170 mil reproducciones en youtube con esta canción comenzó a dar sus shows en bolivia y perú estoy solo con tus recuerdos y nada malo número 13 conoce de cerca a elías ayaviri y ayarit y existe la posibilidad de que saquen alguna canción juntos ya sea este año o el próximo número 14 sufrió de bullying porque era el más bajito de su clase y porque tenía una familia de escasos recursos económicos número 15 el consejo que les da a los futuros artistas es que si quieren algo en la vida luchen por ese sueño y no escuchen a malas personas y sobre todo lograr estos sueños sin perder la fe en dios número 16 alvaro bryan cuenta que es muy orgulloso de donde viene y que no se avergüenza de sus raíces número 17 él siempre está agradecido con elías ayaviri quien en sus inicios fue un gran apoyo para él y también está agradecido con su productor seik con quien actualmente vienen trabajando número 18 su fit nacional soñado es con elías ayaviri y bonnie lobby número 19 su colaboración internacional soñada es con eric helera j balvin y álex zurdo número 20 sus haters lo critican por el estilo que tiene y algunos piensan que él es de perú número 21 una anécdota que él cuenta es que el día de su primer show se quedó sin palabras y no sabía si llorar o reír pero aún así continuó su show como si nada número 22 los países que él quisiera visitar son argentina puerto rico y eeuu número 23 él cuenta que también ha sufrido por amor como cualquier joven que se enamora y sufre cuando llega el fin de una relación número 24 sus composiciones nacen al inspirarse en sus historias de sus amigos que le cuentan sus decepciones amorosas y también algunos casos son de su vida cotidiana número 25 se viene una colaboración con juston cantautor del grupo la troya y el remix de su canción locuras con artistas que recién debutarán en este ámbito y también tiene pensado realizar una película para el 2023 número 26 su padre es su motivación a seguir adelante por el cual día a día viene luchando aunque su padre ya falleció él confiesa que desde donde esté siempre siente que está a su lado número 27 actuó en una película próxima a estrenarse junto a la actuación de elías ayabiri llamada un nuevo camino y dirigida por peter ayabiri número 28 su película favorita es amor de madre porque se identifica con su vida pasada número 29 su comida favorita es la milanesa de pollo pero como él sabe cocinar se cocina varios platos a su gusto número 30 su mayor miedo es perder su fe en dios quiero mandar un gran saludo para iluminas fines de perú y pues síganlo en todas sus redes sociales les saluda al barrio y pues quiero ser agradecido muchísimas gracias por el apoyo y también los apoyados bendiciones bueno amigos espero que les haya gustado estas curiosidades de albaro brian y bueno destacar mandarle un enorme saludo y le deseamos muchos éxitos y también agradecerle por la pequeña entrevista que le hicimos para hacer estas curiosidades y sin más espero que se suscriban al canal que se vienen más curiosidades de artistas que sé que les va a encantar con ustedes estuvo antoni jota serna para ilumine a films y conmigo será hasta una próxima oportunidad